Tengo dos excusas En mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Somos un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser a mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegra la existencia En tan solo ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Allá ya las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darte Tantas cosas Quiero darte tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Tu importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Que el Señor mandó Allá ya las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darte Tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles El corazón Vaya, ay, ay Las quisiera retener Su faktores Altyaz Altyaz Su A Home Si A Altyaz Y A